Ana, mira. Que cabrón. Bonita forma de matarlo. Sí, esta misión... El personal ha muerto, Yu. Hemos matado a muchos inocentes. Pero nos llevamos todo lo valioso que había, yo creo. Así que ha sido una buena misión. La verdad es que mola la forma de matar al... Pero la verdad es que parecía un poco patético el tío ese. Y ni siquiera me han dado ningún arma cheta o algo así como en la misión de... ¿Cómo se llamaba? Kasumi. La misión de Kasumi me dieron el arma esta, la metralladora que estoy usando. Que, por lo visto, es bastante buena. Ojalá me hubieran dado una pistola o algo así. Porque preferiría ir con pistola. Supuestamente los vanguardias son mejor con pistola y a metralladora o no, y escopeta. Pero bueno, ya hemos hecho la misión de lealtad. Ahora supongo que me saldrá leal el... El Zahid. Y si no, pues que le den por culo. Tal vez luz alguna otra vez. Su historia ha estado bastante, bastante bien. Vamos a ver. ¿Dónde se investigaban las mejoras esas? Supongo que en el laboratorio tecnológico. Mejoras. Daño de fusil de asalto. ¿Esto está hecho o qué? Y desarrollándolas con determinada investigación. Sí, pero... Yo quiero desarrollarlas, pero... Es que hay dos teclados. Cada uno hace una cosa. La entiendo, coño. Una me hice las que tengo y otras las que puedo hacer. Supongo. Mejoras de arma. ¿De su fusil? Su fusil es pistórica. Pero vamos a ver. ¿Y la qué? Vamos a mejor... ¡Santo Dios! ¿Pero cuánto platino necesita esto? Mejoras de instalaciones médicas. Con la unidad de regeneración avanzada de hermica. Eso quiere decir curarme las putas mierdas de la cara. Ya verás. Podrás curar las cicatrices por completo. Solo afectará las cicatrices independientemente de lo que hagas. Sí, o sea, para ser un cabrón, básicamente. Pero 5.000 de platino. Creo que os habéis pasado, cabrones. Bueno, no sé. No he saqueado muchos planetas. Vamos a subirle el daño a las cosas. Porque sí. Y del fusil de asalto, que es lo que he encontrado, yo creo... Necesita iridio a Cholón. No tengo tanto iridio. Vamos a ver si puedo mejorarme la armadura o... Capacidad de medigel. Si es que no os estoy usando. Supongo que lo estaré haciendo mal. Tendría que usar los medigeles. Por eso me matan, pero... Prefiero subirme otras cosas, la verdad. Guau, elemento 0.000. Elemento 0.3000. Creo que tengo que saquear planetas, eh. Prototipos. Vitalidad Krogan. Ah, esta es la que encontré en la última misión. Pues claro que sí. Y... ¡Uu! Manda un trofeo. ¿Puedo mejorar algo más? Mejorar solo el fusil de francoteador porque puedo y ya está. No por otra cosa. El Krogan recibe 25% más de salud. Ahora mismo el Krogan es lo más tanque del universo. Solo si se fuera para adelante, cuando se lo digo, estaría genial. Vale. Vamos a hacer... ¿Qué misión vamos a...? Ah, vamos a encontrar más gente para el equipo. Lo cual seguramente me mande fuera de aquí, ¿no? Tendré que irme al red de masa. Y a recargar todo. Necesito combustible y de todo. Y voy a saquear planetas como si fuera esto... Tengo 201.000 de pasta. Seguro que puedo comprar mejores armas o algo. Pero antes... A explorar todos los planetas. Pobre. A ver, creo que la... Platino necesitaba... De lo que necesitaba un huevo. Ah, no, algo es algo. Uh, 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 uh. Eh, mira, ahora puedo... Munición para armas pesadas. Una investigación. Pero este planeta... Vamos, es que la barra sube, pero... Vale, 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 vale. Vean. No digo nada. merece la pena ya más este planeta. Vámonos para otro. Lástima que no me salga... A lo mejor no me fijo en los botones, pero creo que no se puede salir directamente aquí, ¿verdad? Que me vendría mejor. Que por cierto, me ha reiniciado la posición, porque yo no estaba aquí ni de coña. Planeta con más recursos, me gusta. Que siempre me meto en los planetas pobres, les estoy jodiendo aquí la economía. Yo creo que mejor que esto no voy a... Lo de saquear planetas, creo que en el más F3 lo quitaron, ¿verdad? Es una lástima, la verdad es que mola saquear planetas. Aquí es terminar ahí los recursos que tienen. La verdad es que no tiene tanto interés como hacer las misiones en sí mismas, pero oye. Mejor que pasear con el coche del 1 es. Más iridio, mucho más. Voy a... Es que necesito minerales, estoy aquí. Lástima que el elemento cero, por lo visto, no hay ningún puto lado que te den, casi. Y al final que ahora que tengo súper huevo de pasta para pillar sondas, No, ¿por qué no he de pillarlas? Uh, 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 paladio, te he visto. Moderado, ya estoy jodiendo al planeta. Me he llevado todos sus picos así grandes, yo creo que había. Bueno, algo salgo. Creo que este planeta ya lo podemos dejar en paz, yo creo que ya... Vamos a ver que vea un pico así muy, 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 muy grande. Me vale. Estoy ya. Salir de la órbita. Ah, coño, le estaba dando al cuadrado directamente. Ahí le he cagado. Otro planeta. Pobre, joder. Me llevo esto, pero ya. No creo que encuentre elemento cero, que también me vendría... Ups, le he vuelto a dar al cuadrado, costumbre, lo siento. Ya no sé a qué mierda has le dado. Creo que me he metido en el ordenador. ¿Qué haces? Ah, mira el círculico este brillante, coño. He dado con el premio gordo. Planeta rico. Oh, Dios. Lo siento si no me gusta ver esto de explorar los planetas, pero es que voy a dejar este vacío. Madre mía, tiene también platino y tiene de todo. Estoy saqueando planetas. A ver si así puedo hacer las investigaciones esas que me faltan, que supongo que para algo me servirán. Y por esto me dijeron mis colegas que tenía que mejorar la nave. O sea, las mejores esas de la nave eran importantes por no sé qué. La verdad no sé para qué eran importantes, pero me dijeron que eran importantes. Así que supongo que buscaré mejorarlo. Me quedan nueve sondas. Y estoy casi llenando esas tres barras. Supongo que tendré que mejorar la capacidad de almacenamiento también. A ver, antes había un poco... No, no, baje. Barra. Sé que había un poco más por esta zona. Tengo que apurar al máximo. Joder, juraré que va bajando la mierda. Ah, aquí es suficiente, que le den por culo. Todavía me pone que el planeta es bueno. Iridio... Voy a... Creo que me meteré a la nave. Haré las investigaciones que pueda. Todas las que pueda, no veo por qué no. Uh, paladio. Moderado. Yo creo que al planeta este ya le he hecho la puñeta bastante. Un poco más de paladio, no veo por qué no. Vale. Voy a hacer todas las investigaciones que pueda para saber realmente cuántos materiales tengo. Y me voy a hacer más misiones, que para eso está el juego este. A ver, investiga cosas. Separ. Vale, puedo subir también el fusil de asalto. Mejor hacer la nave, ¿puedo? Adiós, no es verdad. El platino este me pide 100.000 millones de... No puedo llevar tanto platino, ¿verdad? Creo que no. Vamos a seguir. Generación de fusil de asalto. Pues vale. Hostia, cuánto Iridio me saca. El fusil de asalto creo que está bastante cheto. Creo que tiene dos mejoras de daño y una de penetración. Perdón. Capacidad de medigel. Es que... Necesito el platino para la médica esta. El medigel la verdad es que me toca un poco lo... Weaver. Munición para armas pesadas. Ok. Al fin, acabo el Iridio. Me lo he chupado en la otra arma. Voy a hacer todo. Venga, qué coño. El medigel de los huevos. Nada más que para que deje de salirme ahí. 50.000 de platino. Esto es como... Venga, chúpate ahí los planetas. ¿Cómo puede consumir tanto esta nave? Si he saqueado dos planetas enteros. Planetas ricos. Un par ricos y dos buenos. O sea, cago en todo lo que se menea. La he liado partísima. No hay mensajes. Perfecto. Chambers. Creo que te llamas Chambers, ¿no? Y si no, pues te llamaremos Chambers a partir de ahora. Esta órbita ya me la he jodido entera, ¿no? Vamos a recargar. Sondas. Muchas sondas. Nada, pero si no me ha bajado casi la pasta. Vamos a buscar alguna misión por ahí. Pero antes de entrar a la misión seguramente saqué más. A ver, investiga, no sé qué mierdas. Omega. Recluta la convicta. Pues la convicta. Va a ser. Buah, qué bonito planeta este. Seguro que tiene de todo. Moderado. Los planetas con anillos siempre molan más. Eso es un hecho científico. Un par de anillos, lo bien que le queda un planeta, macho. Lanzar sondas. Acabo de saquear un huevo de planetas y ya no me acuerdo cómo se lanzan las putas sondas. Palladio no gasto para nada, ¿no? Tiene que haber algún experimento de esos que me pida Palladio. Pues lo tengo casi lleno. No sé si de verdad se puede llenar nunca, pero vamos, la barra está ahí todo arriba. Y no sé por qué cojo Palladio si no lo estoy usando y tengo infinito. La verdad. A ver. Tienes de nada, tú. Vale, ves, esto está mejor. Iridio, que me lo chupo como si fuera agua. Algo es algo. Pobre, nada, ya me jodió el planeta. Míralo. Que le follen al Palladio, no quiero el Palladio. Dame otra cosa. Hay algo más que planeta pobre, algo peor. O sea, puede joder al planeta tanto que lo dejes seco directamente, planeta seco o algo así. Míralo. Si es que me tientan, pues que le follen. Toma, dame ahí, ya quedo tu Palladio también. Vale, este planeta es una puta mierda. ¿Qué más tenéis por aquí? Vale, tengo que ir para acá. Nave de prisión purgatorio. Vale, no puedo saquear esa nave de prisión tampoco. Me molaría poder tirar sondas a la nave de prisión esa. Voy primero, ya lo digo, a sondear por aquí. Y lo que me encuentre, pues para mí. Uh. Pues platino es bueno. Pero creo que necesito iridio, lo que más, ¿no? Bueno, no, platino necesitaba... Platino era lo que necesitaba 50.000, ¿no? O sea, que platino es igual a bueno también. Y elemento acero te sirve para las cosas de la puta nave, pero... Bueno, para más cosas. Pero vamos, vete y encuentra. Un poco de todo. Joder, con el paladio. A ver si hay un máximo de paladio que puedo tener. A lo mejor 25.000 es el máximo. ¿Será posible que no haya llegado a 25.000 solo para hacerme la puñeta? Uh, iridio, iridio. Elemento cero. No hay Dios que racaneo un poco, macho. Launching crow. No, llega a más de 25.000, pero la barra pone como que estuviera ahí al puñetero máximo. Yo creo que esto no llega más. Voy a hacer la prueba. Bueno, el planeta este ya lo he jodido. Como todo el... Uh, vale, no, no, no. Espérate, aún puede darme algo más. Ahora puedo hacer investigación, lanzan misiles, no sé qué pollas, ok. Pero antes... Otro planeta. Lo siento, esto es muy pesado, pero es que necesito recursos. Los necesito. Hostia, además me han matado con un planeta bueno. Mira, yo del paladio creo que voy a pasar. Creo que es que... O ves, pero del platino no. Módulo de trauma, me parece... Hostia, más platino. ¡Ey, elemento cero! ¿Qué me cuentas? Yugu, hostia, pues parece que me ha dado bastante elemento cero. Aunque parecía que la barra era pequeñica. Voy a golizmear por aquí cerca de... Tío, he puesto una sonda al puto lado y aquí hay iridio a cholón. ¡Ey, elemento cero! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué planeta acá! ¡Me gusta! ¡Ey, elemento cero! ¡Dame elemento cero ahí a cholón! El elemento cero ha usado un bioteo y un aumento de upgrade de bioteo y un aumento de bioteo que permite que los miembros de la bioteo y tecnológica sean más eficaces. Creo que dice que es para los bioteos y para los tecnológicos, no el elemento cero. Me lo ha dicho el robot este de la nave, la como se llame. Y he cogido un paladio que decía que no iba a coger, pero... ¡Hostia, puto! ¿Pero qué planeta es este, macho? ¿Esto es una mina? Vale, dame cosas. ¡Hala, otra! ¡Madre mía! Voy a chuparle aquí todas las sondas, ¿eh? Esto tiene elemento cero a cholón. Vamos... ¡Joder! Pero, 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 bueno. ¡Exageración de elemento cero! No pensaba que te daban tanto en un solo planeta. Pensaba que el elemento cero era una cosa que te daban, pues, poquillo en cada lado. Pero, bueno, parece que también puede subir la barra. Lo que pasa es que he tenido mala suerte hasta ahora encontrándolo, supongo. Vale, el platino empieza a subir. Y eso es bueno, porque el platino lo necesito. Quiero quitarme las putas cicatrices, estas coñonas. Que no quedan nada bien. ¿Vale a cincuenta...? ¡Oh, oh, oh! Te he visto elemento cero subir, a mí no me engañas. Esto, esto, por aquí... ¡Ah, y elemento cero! ¡Ajá! No es gran cosa, tiene que haber algo más. ¡Ah, me conformo! Tampoco puedo pedir aquí... Iridio es de lo que casi menos tengo ahora, porque el elemento cero evidentemente es más raro y tampoco no lo cuento. Dios santo. Esto es el triángulo del elemento cero, porque estas sondas de aquí me suenan que eran de elemento cero. Entrenamiento avanzado. Mira, yo me puedo permitir ya muchas cosas. Me quedan dos sondas. Me quedan dos sondas. Ah, un poco de todo. El planeta ya la verdad es que le he jodido, viejo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! La última sonda va a ser buena. Elemento cero. ¿Tengo? ¿Cuánto elemento cero es de siete mil y pico, macho? Me parece... ...respetable. ¿Quién quiere investigar cosas al azar? Yo. Prototipos. ¿Lanza misiles? No sé qué. Espérate un momento. Primero. Iridio. Y elemento cero. ¡Juah! ¡Ay! Separ puede aprender a usar un poder adicional. Se incorpora más miembros leales a su grupo. Aumenta el número de disponibles. Nuevo poder adicional. ¿Pero qué cojones? Vale, me lo quedo. ¿Qué demonios? ¡Ah! Son poderes para los que tenga leales. ¡Mierda! No tenía que haberlo gastado. Porque ahora mismo los únicos leales que tengo son... ...Kasumi y... ...y cómo se llame. ...Zaid. Pero creo que le voy a dar el poder a Kasumi, la verdad. Porque lo siento mucho. Pero... ...Kasumi la voy a usar más que Zaid, la verdad. Kasumi está bastante chetilla. Más prototipos. ¿Lanza misiles? Ok. Esto ya nada. Mejoras para la nave. Vamos a ver cuánto va esto. Tengo casi la mitad del platino que necesito. Supongo que podré llegar hasta 50.000 de platino. Sin tener que hacer ninguna mejora rara. Pero vamos, que la haré. O sea que el platino tengo que no gastármelo. Módulo de trauma... ¡Joder! Dime qué es esto. Recupera la salud de tu pelotón. Diferencia de la administración de Medigel. Dos capas. Activa y pasiva. La capa activa distribuye constantemente. Pequeña gente de Medigel. La capa pasiva gestiona más allá... No sé qué. Es que esto es bueno, la verdad. ¡Ah! Madre mía. No voy a gastar platino. Lo primero que hago. Daño tecnológico. Aquí vamos a... Todo. Vamos a hacer todo lo que podamos. ¿Por qué no? Creo que no tengo muchas más cosas que me pidan platino. De todas formas. Así que... Salvo la puta... La puta monedición francotirado se la puede meter por el culo. Voy a... Ahora sí que me voy a guardar el platino para... Para la... Para la estación médica. Porque las cicatrices... Pues no quedan bien. No me gustan. Bueno, he perdido muchas gilipollas otra vez. Y se me ha olvidado que mi objetivo principal era rescatar a... ¿Cómo se llame? Pero antes, para no tener que echar dos viajes... Vamos a volver a recargar todo. Y por todo, quiero decir sondas. Si es que no me bajan la pasta. ¿Puedo comprar sondas ilimitadas? Va, que sí. Es una prisión. Vamos a ver a quién coño recatamos aquí.